En el verde, en la representación táctica, yendo de atrás hacia adelante, buscando las claves que tal vez quieras hoy, Pellegrini, disponer en el terreno de juego. En primer lugar, planteamiento el 1-4-2-3-1, muy habitual ya en el técnico. Tal vez la incorporación, una vez más, de un futbolista más como extremo, en este caso, tal vez Joaquín en banda derecha, aunque se va a ir moviendo seguramente a lo largo del partido, para el cambio de rol que ya nos tiene acostumbrado el capitán, meter su juego por dentro. Pero, ¿eso qué permite? Permite, al igual que con Rodri, que abandonará seguramente la banda y se meterá por esta carrera central, el primero de los aspectos tácticos que ya bien conoce la afición verde y blanca, los laterales. Miranda por la izquierda, Aitor por la derecha. Si no proyectan los laterales, el Betis sufre muchísimo porque los rivales saben por dónde hacer daño al equipo de las 13 barras. Desde atrás, salida de balón con los dos centrales y Claudio Bravo seguramente hoy buscando en largo las diagonales a un William José que caerán en los distintos costados, pero sobre todo, ¿qué futbolista generará más el rol de pivote defensivo? Y aquí está el primero de los dos aspectos que vamos a destacar brevemente. El primero de ellos, ese rectángulo amarillo. Por ahí, hoy el cambio de sistema presumible que pueda ser Mourinho, poniendo casi un tribote en el centro del campo, como bien anticipaba Pierre en la ausencia de Dybala, va a generar otro jugador por dentro, seguramente Pellegrini, lo que va a permitir es que la Roma tenga más contención. Y para eso es fundamental, ante los envíos en largo a los delanteros, que uno de estos dos jugadores se quede más como pivote. Si es Andrés Guardado, Paul queda más liberado. Si es a la inversa, Andrés quedaría más liberado y sería Paul el que se quede. Pero esa franja amarilla, el Betis tiene que tenerla muy controlada para evitar la segunda jugada y los disparos de media distancia. Y luego la otra zona que hay que dominar, ese rectángulo verde, donde la movilidad de los futbolistas verde y blanco deben intentar y deben conseguir el meter a una defensa muy poblada del equipo de Mourinho prácticamente en su área. Para ello, importantísimo, los carrileros. Carrileros altos, carrileros que centren, carrileros que den amplitud. Y por dentro, movilidad constante. Una movilidad que al final va a permitir que cualquiera de estos futbolistas, si tiene opción de disparar, lo haga con auténtica eficacia, ojalá. Pero la clave, insisto, atrás hay que estar férreo fuerte para tener esa libertad a ribesidro. 5 de la tarde y 50 minutos. Gracias, Bodello.